Hola, bienvenidos al microprograma informativo del gobierno regional de ICA. Soy Luz Canales y como cada semana los invito a acompañarnos para el desarrollo del microprograma institucional del gobierno regional, el trabajo que realizan los funcionarios en toda nuestra región. Más adelante tenemos la entrevista al subgerente de gestión territorial, el señor Roberto Huertas, quien nos hablará sobre el trabajo que ejecuta desde esta área en el tema de demarcación territorial de todo nuestro departamento. De inmediato nuestros titulares. Esta semana entrevistamos al subgerente de gestión territorial, el señor Roberto Huertas, quien nos habla sobre la demarcación territorial de nuestra región y los límites interdepartamentales. Autoridades del gobierno de Ayacucho replicarán el sistema CISGALEN Plus en sus hospitales, tomando como ejemplo a la región ICA. La Dirección Regional de Energía y Minas continúa las reuniones constantes para poder formalizar a los pequeños mineros y mineros artesanales. Continúa la construcción de reservorios en el proyecto Siembra y Cosecha de Agua. El gobernador junto al director de Agricultura visitaron las cuatro comunidades. Iniciamos el programa con una muy buena noticia. Les contamos que las autoridades de Ayacucho llegaron a nuestra región y específicamente al hospital regional de ICA para constatar el sistema CISGALEN Plus, que como sabemos ha reducido las colas favorablemente. Ahora ya no hay tiempo de espera ni tampoco las citas prolongadas para la atención, sino facilitarle de inmediato una atención debida al paciente que llega. Las autoridades de Ayacucho quieren replicar este sistema en sus hospitales. ICA como región sigue siendo un ejemplo a nivel nacional. Las autoridades del departamento de Ayacucho replicarán el sistema CISGALEN Plus en sus hospitales luego de constatar los favorables resultados en la reducción de colas y el tiempo de espera en ICA. El vicegobernador de la región de Ayacucho, Víctor de la Cruz e Izaguirre, y su equipo técnico del sector salud visitaron el hospital regional de ICA. Junto al gobernador de ICA y la directora del hospital constataron la reducción de colas. Hemos visto que no hay colas, se ha reducido al mínimo. He venido juntamente con mi equipo técnico, con los directores del hospital Huamanga, con los directores de la Dirección Regional de Salud, con los asesores del gobierno regional para poder estar enterados de cómo han podido los especialistas de este hospital reducir casi al mínimo la cuestión de las colas. Allá en Huamanga, en Ayacucho, nosotros tenemos una gran dificultad que son las colas. Nos hemos apersonado para conocer in situ las bondades de este sistema que están implantando ustedes y sobre todo para poder llevarnos a Ayacucho toda la información técnica de los software, de las orientaciones técnicas que nos van a permitir también allá en Ayacucho reducir este gran problema que tenemos, como son las colas de nuestros usuarios. Acá los pacientes ingresan ya directamente, no hay nada afuera. Antes sí tenían que venir, sacar un ticket o antes, peor aún, venían desde la noche, 7 de la noche, se pasaban todas las noches. Y se daba un número de cupos restringidos por día. Así que si el paciente no lo alcanzaba, venía hasta que encontrar alguno. Hoy no. Hoy todo el que viene se va con una silla. La atención es de 7 a 3 de la tarde. Y ingresan directamente. Si tenemos algunos, como ahora, por ejemplo, esperan en la silla y van pasando a los módulos. En este momento tenemos tres módulos. Tres primeros que van al paciente común y uno que tenemos reservado para los pacientes presenciales. La atención de una silla, el otorgamiento de una silla, se demora 20 segundos. El sistema es muy rápido. Por su parte, el gobernador de ICA, Fernando Sillonis, saludó el interés de las autoridades de la hermana región, repitiendo el sistema SISGALENPLUS en sus hospitales para mejorar la atención a los pacientes. En las noches anteriores las colas eran... Toda la huella. Toda la huella. Toda la huella. ¿De qué se nariz en el día? Y ahora... ¿Cómo usted ve? El mejor trato a los pacientes en los hospitales de ICA y particularmente en el hospital regional es un hecho conocido a nivel nacional. Y me da mucho gusto que el vicegobernador de Ayacucho esté interesado de ver en persona esta revolución, ¿no? Y ya lo ha visto, ¿no? No hay las colas crueles que solían caracterizar a este hospital y a todos los hospitales del país, ¿no? El gobierno regional de ICA implantó este sistema desde hace algunos años en todos los hospitales de nuestra región con muy buenos resultados. Esta visión, este panorama o estos resultados favorables han sido canalizados y estudiados por la región de Ayacucho. Y ahora las autoridades en el sector salud llegan a nuestra región para poder replicar, llevarse al mismo modelo, este mismo sistema para poder reducir las colas que también vienen afectando en este departamento. En otras noticias les contamos que la Dirección Regional de Energía y Minas realiza reuniones permanentes en la provincia de Nazca con los mineros artesanales para justamente reducir la informalidad y sobre todo aquellos que realizan actividades en el polígono arqueológico de la provincia de Nazca. Con el objetivo de formalizar a los mineros artesanales y pequeños mineros en la región de ICA, el gobierno regional, a través de la Dirección Regional de Energía y Minas, liderado por el ingeniero Daniel Merino, sostuvo un encuentro con los representantes de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú, FENAMARPE, Asociaciones de Mineros Luicho, Ayacucho, ASMIL y Asociación de Pequeños Mineros Artesanales, Sol de Oro de Nazca, APEMAZÓN y el consejero regional por Nazca, Eliodoro Trinidad, quien se comprometió a apoyar para el proceso de formalización. En esta importante reunión se trataron dos temas importantes. Primero, la situación actual del proceso de formalización dentro del polígono arqueológico de Nazca. Y segundo, los talleres de capacitación, que se realizarán de manera descentralizada en las cinco provincias de la región. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos acá con el presidente de Panamá, que es el consejero de Nazca, el vicepresidente, señor Vera, y bueno, doy la bienvenida también al señor Trinidad, el consejero de Nazca. Realmente para mí es importante contar no solamente el apoyo, el apoyo en este caso, a las autoridades también con las personas involucradas, los mineros artesanales o dirigentes, para que podamos poner fuerza a lo que hemos venido a buscar. ¿Qué cosa es? En este caso, la deliberación del polígono arqueológico de Nazca, para poder formalizar los de aquellos mineros y mineros artesanales de la zona de Nazca. Espero de que podamos conseguir esto en el breve tiempo posible. Nos estamos poniendo fechas para el mes de junio, para poder tener los primeros formalizados. Ese es nuestro objetivo con todos ustedes y con todos ustedes. Realmente estamos sumándonos a este equipo de trabajo para ayudar a los mineros artesanales. Hemos promovido en el Consejo Regional un acuerdo regional para solicitar a nuestra cultura la modificación de la poligonal. Este acuerdo regional fue aprobado por unanimidad. Estamos justamente haciendo los trámites pertinentes para que éste sea finalmente aceptado por la cultura. En la primera reunión ya veníamos sosteniendo reuniones de trabajo con el ingeniero Daniel Merino. Toda vez que haya algún trabajo en el Ministerio de Cultura, juntando con el apoyo del gobernador regional, el ingeniero Sillonis, tanto del Ministerio de Minas y Cultura, para ver este trabajo que estamos haciendo sobre la poligonal. No, felicitarle acá a las autoridades que están presentes. Y verdad, me quedo un poco satisfecho porque creo que hay un avance que vamos a hacer en cuestión de la formalización, que nosotros estamos buscando hace años. Este encuentro ha servido de línea base para apoyar el plan de trabajo que viene realizándose de manera conjunta entre la Dirección Regional de Energía y Minas, FENAMARPE, Ministerio de Cultura y Dirección General de Formalización Minera. Importante trabajo que realiza la Dirección Regional de Energía y Minas buscando la formalización en la provincia de Nazca. Muchos mineros que por muchos años estaban viviendo en la informalidad, el gobierno regional ahora toma medidas para llegar a una formalización que se cumpla la ley tal como se establece. Estas reuniones constantes van a conllevar a esta formalización y los mineros también se están sumando a colaborar con el gobierno regional. Con esta información nos vamos a una pausa comercial, pero regresamos con la entrevista anunciada al subgerente de gestión territorial, el señor Roberto Huerta. Regresamos. A prepararse región, estamos a tiempo. No esperemos el verano para comenzar con las acciones de prevención contra el Zika, de Michikungunya. Estamos a tiempo para trabajar con la salud de nuestra región. Todos unidos por la salud. Ica Región. Continuamos en el programa y esta vez nos acompaña el subgerente de gestión territorial del gobierno regional, el señor Roberto Jorge Huerta Franco, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Gracias. Vamos a iniciar para conocer en qué consiste esta subgerencia, cuáles son las funciones que realizan y que la gente también conozca, qué es lo que se desarrolla, cuál es la gestión interna que tiene el gobierno regional. La subgerencia de gestión territorial es una unidad técnica que es encargada de conducir el proceso de marcación territorial a nivel de todo el departamento y tiene como objetivo ejecutar los procesos que tengan que ver con el saneamiento de los límites, tanto a nivel de los distritos, provincias y del departamento. Me estoy refiriendo principalmente en la provincia de Ica, donde en la presente gestión hemos alcanzado aproximadamente a sanear los límites internos de cada distrito que conforma la provincia de Ica en un porcentaje de aproximadamente un 80%. Claro, teniendo en consideración que el área tiene dos pilares, digámoslo así, fundamentales, que es encargarse de la demarcación territorial, que es lo que has hablado en el tema del saneamiento y también el ordenamiento territorial, que es un tema más de gestión que ven. En el tema que has mencionado y nos has adelantado un poco del saneamiento de los límites, se ve tanto a nivel interdistrital, interdepartamental, interprovincial también. ¿Cuáles son los trabajos que se han hecho en Ica, en Palpa, en Nazca? Porque sabemos que de repente no existe un conflicto como lo que sí se ha visto entre Chincha y Cañete, pero también existen algunas disyuntivas, problemas que se solucionan y que tienen injerencia directamente el gobierno regional. Claro, a nivel de las provincias, de las cinco provincias que conforman el departamento y las cuales, sus fronteras de cada una de estas cinco provincias tienen límites de colindancia con otros departamentos. Con el departamento de Lima, donde hay un problema bastante conocido, en el año 2016 se pretendió sacar un informe técnico en los cuales querían definir los límites del departamento de Ica y Lima en el tramo Chincha-Cañete. Lamentablemente, este informe que se pretendió sacar a través de la Dirección Nacional de Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, fue rechazado por el gobierno regional actual. Ese rechazo también llevó a un proceso a denunciar al director que en ese entonces venía dirigiendo la Dirección Nacional. Nos referimos al señor Alfredo Peso, que fue denunciado por la gestión del gobierno regional, motivo por el cual fue destituido de su cargo. Y asimismo, la institución de su cargo conllevó a que desaparezca la Dirección Nacional. Hoy en día ya no tenemos una Dirección Nacional que ve este tratamiento. Ahora se ha generado, o se ha creado, una oficina que se denomina una Secretaría Técnica que depende de un Viceministerio de Gobernanza Territorial. Claro, recordemos esto que ocurrió, me parece, en el 2016, cuando el gobierno regional se puso frente a esa decisión un poco parcializada que tuvo la Dirección Nacional en el tema limítrofe de Chincha y Cañete, dándole el favoritismo al territorio o pretendiendo que el territorio pertenezca a Lima. Entonces, se pidió y se presentó, el mismo gobernador lo solicitó a nivel nacional y fue el director luego de haber evidentemente mostrado un parcialismo destituido, retirado. Entonces, de esta forma, un poco que se muestra también que el gobierno regional está poniéndose frente y está luchando para poder respetarse los límites fronterizos que tiene en Chincha, en la provincia de Chincha. Luego de ese impase o de esa situación que se tuvo, a la fecha, ¿cuáles son los avances que se han tenido, los trabajos que se han ejecutado para proseguir nosotros, manteniéndonos firme y hacer respetar nuestra línea limítrofe de Chincha? Claro, ya posteriormente con la creación de una nueva unidad técnica nacional, como es la Secretaría Técnica de Demarcación, el gobierno regional actual viene monitoreando, viene haciendo el seguimiento a través de la oficina técnica que vengo conduciendo para poder estar en cualquier momento actos, como siempre lo hemos manifestado, en impulsar meses de trabajo, reuniones de trabajo, para que este problema alcance la solución que la población demanda del departamento de ICA. Y es lo que siempre lo ha manifestado también el gobernador, no se busca acaparar, no se busca generar conflictos ni tener líos con la hermana provincia de Cañete, sino llegar a un acuerdo mutuo de conveniencia para ambos, que se respete los límites sin tomar el uno posesión del otro y así podamos llegar a una solución sin conflictos. Me parece que eso es lo que busca el gobierno regional y es lo que se quiere. ¿Has traído un mapa justamente que es al tema que nos referimos? Sí, justamente como se tocó el tema quiero aprovechar para mostrar la propuesta del gobierno regional donde está claramente demarcado, esta es la propuesta que el gobierno regional ha mantenido y que su interpretación de acuerdo a esta representación gráfica en este mapa se describe de la siguiente manera, a partir de un punto aledaño a la playa en Cóndor, aproximadamente en el kilómetro 157 de la autopista Panamericana Antigua, continúa por divisoria de aguas del río Cañete para posteriormente alcanzar las altas cumbres que también son divisorias de aguas, en los cuales encuentra un punto tripartito donde convergen tres provincias, Chincha, Cañete y Yaullos, para luego continuar hasta alcanzar un punto tripartito, pero ya a nivel interdepartamental. Tres departamentos, ICA, Lima y Huancabelica. Este punto tripartito ya ha sido suscrito, es decir, ya ha sido acordado por los gobiernos regionales, lo que está pendiente justamente es delimitar este tramo en el cual nosotros estamos presentando el mapa que delimita claramente. Podríamos repetir que esta delimitación simplemente es una delimitación de carácter natural porque está definido por la divisoria de aguas del río Cañete, es decir, las altas cumbres que dividen los territorios entre ICA y Lima. Es una propuesta netamente técnica basada desde el punto de vista geográfico, de acuerdo a sus derechos históricos, de acuerdo a lo que la población conoce por usos y costumbres y que la misma se ve reflejada de manera natural en el territorio que estamos mostrando en este plano. Muy bien. Queda claro entonces cuál es la posición del gobierno regional. Esa es la propuesta que tenemos nosotros como gobierno regional y que ya está planteado para que sea respetado y no generar el lío ni conflicto como ya años anteriores se ha visto, como se ha creado y como pretenden algunas personas hacer manifiestas. Esa no es la convicción que tenemos, esta es una propuesta que busca realmente pues llegar a un consenso, llegar a una solución saludable tanto para Cañete como para Chincha. Esperemos que las continuas reuniones que se tienen, el monitoreo constante que están llevando, pues el seguimiento de este caso tenga buenos resultados y sabemos que no es un tema de la noche a la mañana porque este problema tiene hace muchos años y todavía va a continuar durante muchos años para que se llegue a consolidar un acuerdo. Estamos siempre atentos y haciendo el seguimiento como técnicos representantes de la sugerencia a través de la Secretaría Técnica. Así es, y dentro de las otras funciones y gestiones que realiza también el área está el ordenamiento territorial y dentro de ello también vale resaltar la conformación de esta comisión técnica regional que se han formado, se han organizado y que no solo está integrada por funcionarios, sino también por la población, la sociedad civil de las cinco provincias de nuestra región y que buscan justamente generar mecanismos para poder, estrategias, para darle un ordenamiento territorial a nuestra región. Sí, ese es un proceso que también ha estado a la saga a nivel nacional del Departamento de ICA, pero que la gestión ha venido impulsando el proceso del ordenamiento territorial. Vienen gestionando, impulsando acciones que tengan que ver con brindar capacidades a diferentes instituciones, a diferentes sectores para que podamos de manera integrada llevar a cabo un proceso importante como es el ordenamiento territorial. Va a servir para las próximas gestiones tener como base en que puedan desarrollar un proceso ya de una zonificación ecológica económica que permita identificar las potencialidades y las limitaciones del territorio y que va a servir como un instrumento para la toma de decisiones en diferentes aspectos del desarrollo del territorio. Importante entonces el trabajo que realiza la subgerencia de gestión territorial, porque este proyecto mencionado, desarrollo de capacidades para el orden territorial de ICA, no es más que una estrategia para poder sumar esfuerzos de la comunidad, tanto también del sector público, privado, de la gente, de la sociedad civil, como lo ha manifestado, y que se suman todos, planteando ideas, mecanismos, formas, y pueda generarse un ordenamiento, el orden que tanto se quiere, en diferentes aspectos para poder repotenciar no solo los recursos, sino también diferentes áreas de nuestra región, como lo ha manifestado, en minería, en agricultura, etc., y que eso también va a conllevar a generar espacios de desarrollo económico en nuestra región, no solamente sectorizarlos, sino también generar nuevos mecanismos que puedan revertirse para un crecimiento económico sostenible de nuestra región, y esto es aplaudible, el trabajo que se van realizando desde la subgerencia. Te agradecemos por la entrevista. Nosotros nos vamos a un corte comercial, pero regresamos con lo último del programa. Durante tantos años, nunca han sido consideradas las comunidades para toma de decisiones. Este proyecto, en realidad, es el futuro y la esperanza de todas las comunidades. Para mejorar nuestra agricultura, nuestra ganadería. Creo en este proyecto. Que nos favorece a nuestra comunidad y a las otras comunidades. Ha habido un gobernador regional y un director que nos toman en cuenta a nuestras comunidades, a nosotros como campesinos. Muy agradecidos a ustedes. Este producto de habas es gracias a esos reservorios que se hizo primero, que era para los pinos, y ahora ya no se utiliza para los pinos, sino para su cultivo de la gente. Es haba y papa. Hicimos realidad el proyecto Siembra y Cosecha de Agua. Más de 5.900 beneficiarios. Cuatro comunidades campesinas. Curis, San Andrés de Quilcanto, San José de Curis y Santa Ana de Tibillo. 52 grandes reservorios. Un millón cien mil plantones de pinos sembrados. Con el objetivo de infiltrar el agua de las lluvias en las zonas altas para recargar el acuífero del Valle de Ica y elevar la calidad de vida de los pobladores con mejor agricultura y más ganadería. Siempre con Cosecha de Agua. Continuamos con más información. Ahora les contamos que el gobernador regional junto al director regional de Agricultura visitaron las zonas altas de nuestra región donde se ejecuta el proyecto de siembra y cosecha de agua constatando los avances favorables de este gran proyecto y la construcción de 52 reservorios que servirán para almacenar agua en tiempo de lluvia y estas utilizarlas en el esteaje. El gobierno regional de Ica, a través de la Dirección Regional Agraria con mucho éxito, viene ejecutando la construcción de una cocha en el sector Cochanga Grande para almacenar 60 mil metros cúbicos de agua de lluvia ubicado en la comunidad campesina San Andrés de Quilcanto. Así lo dio a conocer el director regional, ingeniero Néstor Mendoza Arroyo. Bueno, aquí estamos en el lugar denominado Cochanca. Este es Cochanca Grande. Si nosotros podemos apreciar, más o menos acá hay un espejo de una planicia de 4 hectáreas. Vale decir, 40 mil metros cuadrados. Y lo que pensamos es conformar de este talud que va a ser 2 metros, ¿no? Con medio metro de lo que sería el agua de reboce y metro y medio de agua efectiva. En ese sentido, en 4 hectáreas vamos a almacenar 60 mil metros cúbicos. Y eso es lo que tenemos previsto para poder desde aquí empezar a manejar tanto la cuenca del río Tingue como la cuenca del río Santa Cruz, que está al otro lado. Y aquí estamos en la parte alta donde se van a almacenar las aguas en Cochanca Grande o Cochanca 1 y a la quebrada otro vamos a hacer otra represa, que sería Cochanca 2. Y con esto empezaríamos a tener el agua y el manejo de la cuenca empezando en la parte alta, lo que es la cabezada de la cuenca del río Tingue. Definitivamente, esta represa tiene como objetivo primero almacenar y luego infiltrar. Y como estamos en la punta del cerro, en las laderas adyacentes, vamos a tener las vertientes, que serían los manantiales, los ofes de agua y así sucesivamente a lo largo de lo que es el cauce del río. Asimismo, Lucio Huacho Acárdenas, comunero de San José de Curis, explicó el trabajo de la cosecha de agua de lluvia para almacenar en los reservorios construidos. Esto se llama cosecha de agua. Estos son desalmadores. Estamos botando la arena para que esté limpia y no llene de arena, no se llene este desalmador. Así que estamos haciendo una limpieza también. Ahí estamos constantemente, diario, recorriendo el agua. Esto es para regar las plantas, la forestación, los pinos, acá en este proyecto. Así que pues es una maravilla que tendremos pronto los árboles. De repente van a producir nuestras plantillas. Son cuatro comunidades campesinas donde se ejecuta este gran proyecto que ya está dando resultados. Incluso otros departamentos también quieren acoplar este sistema en su región. Son las comunidades de Curis, San Andrés de Quilcanto, Tibillos y San Andrés de Curis donde se ejecuta estos proyectos de siembra y cosecha de agua y que en los próximos años continuará gracias a un presupuesto que deja el gobierno regional para prolongar la ejecución de este proyecto beneficiando en la agricultura y la ganadería de las zonas altas de todo nuestro departamento. En otras noticias les contamos que en la provincia de Palpa se ejecutará la carretera Vizca-Zaramarca, una gran obra que ejecuta el gobierno regional. Con la finalidad de mejorar las vías de acceso en nuestra región, el gobierno regional de ICA hará realidad la obra Mejoramiento de la carretera departamental Vizca-Zaramarca en Palpa, una obra que por muchos años la población de dichos sectores anhelaban. Bueno, por acá para la población es importante porque ya pues se echaría menos tiempo y para los agricultores poder sacar sus cosechas con más facilidades. Hubo bastantes accidentes más que todo porque a veces la carretera se encuentra en mal estado. Y acá hay bastantes niños que sí están estudiando en Palpa, van y vienen todos los días. Sería una obra mejor porque sería de gran utilidad acá para todos, más que todo. Acá se sufre bastante para más que todo traer los productos. Y la persona en mente lo que es, trabajan pues acá, transportar sus productos más que todo. Esta obra, que beneficiará a cientos de familias y mejorará la productividad de la agricultura, la minería y la ganadería, tiene un monto de inversión de más de 18 millones de soles, siendo 15 kilómetros pavimentados, que incluye la construcción de badenes, cunetas, muros de contención, alcantarillas e instalación de señales de seguridad. Esta carretera nos une más rápido para ubicar, para trasladar, para tener acceso en cuanto a la vía de comunicación terrestre, para llevar un paciente directamente, no solamente a Palpa, hasta Ica mismo. Este 30 de abril se otorgará la Buenapro para esta importante obra. Por ello, el gobernador regional de Ica mencionó que esta carretera multiplicará la actividad agrícola y comercial. Este año vamos a tener una carretera estupenda en Río Grande, que también va a multiplicar la actividad, sobre todo agrícola y comercial en la zona. Entonces, otro avance notable de infraestructura muy relevante, muy, muy importante. Esta obra de pavimentación Vizca-Zaramarca mejorará la transitabilidad y permitirá aminorar el tiempo y costo del traslado. El gobierno regional de Ica seguirá trabajando por el desarrollo de nuestra región. Llegamos a la parte final del programa. Les agradecemos por su preferencia. No olviden seguirnos a través de esta misma señal y en este mismo horario, también a través de nuestras cuentas por las redes sociales. Antes de despedirnos, agradecemos a Boutique Bohemia y también a Salón y Spa Pilar Carrera. Gracias por su sintonía. Nos reencontramos en la próxima edición. Permiso. Gracias.